Bien, en esta lección exploraremos la función de 3D Text, que viene siendo este botón que está aquí. Si uno encuentra el botón dentro de su interfase, bueno, pueden irse a Tools, siempre ahí van a estar disponibles todas las herramientas de SketchUp. Y aquí está 3D Text, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo funciona el 3D Text? Simplemente escriben lo que necesiten. Ahí está. Pueden seleccionar el tipo de fuente, hay bastantes de donde seleccionar. Tenemos las típicas, Arial, Times New Roma, etc. Align, Left, Center, Right. Tipo de fuente, si es regular o bold. Y bueno, aquí contamos con las opciones de Form, Fill y Extrude. Esto quiere decir que automáticamente el texto va a salir ya en 3D con estas medidas. Un metro, por ejemplo, para la altura de la letra. Digamos, como que el texto es lo que mide en altura. Y Extrude, esta es la cantidad del grosor, ¿sí? Entonces, si yo le doy Place, ahí está. Entonces, supone que esto mide un metro de alto en la cuestión de la letra. Y la extrusión se fue de 0.25, ¿no? Entonces, ya si lo quieren voltear, aquí esto, bueno, pues, pónganse más o menos de este lado. Y lo giramos. No, ahí no queda exactamente. Ahí está. 90 grados. También, por ejemplo, si deciden que no sea el Extruded, por ejemplo. Si, si le quitan la opción de Extrude, bueno, pues, simplemente lo que se genera es una figura, en este caso plana, con el texto, ¿no? Ya aquí, en este caso, bueno, ustedes lo pueden extruir con el Push, Pull, etc. Y pueden hacerle varias cosas al texto, ¿verdad? Ahora, aquí no pueden usar el Push, Pull porque es un, perdón, es un componente. Y ahorita vamos a ver cómo editar el componente. Entonces, también la otra opción del texto es meramente que salga la figura sin relleno, ¿no? Que le quiten el Field. Bueno, ahí se me olvidó introducir el texto. Pongan Soma, Place, y listo, ¿sí? Entonces, es el puro texto nada más, ¿no? Pero también es un componente. Ya por ahí exploramos un poco lo de los componentes. Bueno, como quieran, más adelante se va a ver ese tema. Pero, bueno, esto para que lo puedan editar como un objeto, hay que dar doble clic teniendo seleccionado. Y fíjense cómo se pone como, todo se desvanece. Se queda como protagonista esto. Bueno, quiere decir que acabo de entrar a poder editar la cuestión del texto. Y fíjense cómo puedo seleccionar, pues, alguna cara, ¿verdad? Y posiblemente se puede editar lo que es, por ejemplo, en este caso, esto así. Algunas cuestiones de edición. Bueno, si se fijan. Entonces, aquí, bueno, ya me salí. Lo puedo dar a través de doble clic. Puedo seleccionar todo esto. Y puedo hacerlo más chico, posiblemente. Ahí está. Si le dan doble clic afuera, bueno, pues ya en este caso. Entonces, acabo de hacer un poco de edición sobre el texto que se creó, ¿no? Recuerden, es un componente. Se puede mover hacia donde ustedes quieran, ¿verdad? Recuerden poder restringirlo con Shift. Pero, para editarlo necesitan dar doble clic, ¿no? Igual esto, doble clic. En este caso, bueno, pues ahí también ya, en este caso, se puede editar. Entonces, bueno, ahí nada más puse una y las otras quedaban planas, etcétera, ¿no? Entonces, se pueden hacer ahí algunas cuestiones y modificaciones interesantes con la cuestión de texto. Posiblemente también les permita hacer el uso del offset, ¿sí? Bueno, en este caso no queda muy bien porque hay que seleccionar todo. Pero, bueno, también es otra opción viable para la cuestión de edición dentro del texto. Simplemente dan doble clic por fuera y queda listo el texto ya para poderlo mover como originalmente estaba, como un componente, ¿no? Entonces, esto fue rápidamente un explorar a lo que es la función de texto.